Bien, y ya estamos ante el último paso en el que tenemos que, bueno, pues simplemente crear o añadir el único sensor que tiene este robot, pero primero vamos a asegurarnos de que tenemos un robot, como os he comentado antes, esto sería la estructura o la jerarquía que necesitaremos para nuestro robot, de acuerdo, con lo que aquí veis todos y todos los elementos que he ido agregando yo según esta jerarquía, y le podemos dar al play y vemos que nuestro robot es estable, que no se desmonta ni nada por el estilo, y que también en esta vista, que es la importante, todo es estable y que aquí no tenemos ningún warning asociado a una incorrecta configuración de lo que serían las articulaciones, de acuerdo, aseguraos que lo tenéis todo correcto, de acuerdo, bien entonces ahora el objetivo como decía es añadir un sensor de ultrasonidos o poder simular el sensor de ultrasonidos con lo que vamos a añadir un sensor de proximidad aquí en el menú add y el tipo cono, vale, que es este de aquí, vale, por defecto nos lo genera apuntando para arriba con lo que vamos a girarlo, en este caso menos 90 grados tal y como aparece aquí, en el eje x porque el eje x es el que está apuntando aquí y menos 90 grados hará que apunte hacia enfrente, ahí lo tenemos, vale, y vamos a, aquí tenemos el sensor y vamos a hacer que este sensor esté posicionado exactamente donde está el ultrasonido que es aquí, vale, con lo que selecciono shift, primero el sensor, después el sonar aquí o la geometría del sonar, me voy al cuadro de diálogo de posicionamiento y aplico la selección para poder colocar el sensor donde toca, vale, esto lo puedo cerrar ya, vale, bien, entonces ahora también nada más queremos que conforme el robot se mueva el sensor también se mueva con lo que lo lógico es arrastrar este sensor dentro, por ejemplo, del propio sonar, de forma que cuando el sonar se mueva también se mueva el sensor, sería lo lógico, y vamos a configurar el sensor de forma que, bueno, pues vamos a hacer que aquí a mí personalmente me gusta ponerle 5, 05, vale, y aquí me gusta poner también 05 y unos 60, vale, sería pues un poco de forma aproximada lo que este sensor es capaz de detectar, vale, como veis aquí tenéis esto de aquí, vale, aseguraos que cuando le dais al play, vale, no sucede esto de aquí, vale, esto es porque está detectando el suelo, vale, a veces también puede ocurrir si no habéis configurado adecuadamente el robot puede ocurrir que detecta incluso hasta el propio sensor ultrasonido, vale, estos son por las propiedades detectables que tienen los objetos, vale, voy a parar para que lo veáis, entonces en este caso no nos interesa que detecte el suelo, con lo que vamos a hacer es a, lo que voy a hacer es me voy a ir al suelo y aquí dentro, voy a darle doble clic a lo que son las propiedades, para establecer lo que son las propiedades comunes de este objeto y si os fijáis es detectable y entonces al ser detectable el sensor ultrasonido lo detecta, entonces esto no es real al menos en este tipo de sensor porque no, por tal forma en la que está apuntando el suelo no lo detecta, la onda de ultrasonido rebota contra el suelo y lo normal es que no la detecte, con lo que podemos deshacer esto simplemente desmarcando esta opción de aquí, vale, y ahora el sensor ya no detecta absolutamente nada, vale, bien, y ya por último aseguraos que cualquier otro objeto o lo que sea que pongáis enfrente lo detecta, vamos a hacer una cosa y es voy a mover este robot en otra posición, voy a crear un cubo ahí enfrente, vale, lo voy a acercar un poco el robot, bueno, está justo razonable, justo lo detectaría, vale, con lo que está bien, vale, y vamos a asegurarnos que este cubo tiene, que no las tiene por defecto, las propiedades detectables marcadas, con lo que este cubo ahora, cuando yo lo simule, justo me devolverá el sensor la distancia correspondiente, vale, con lo que os debe parecer algo parecido a lo que os muestro, de acuerdo, pues nada, muchas gracias.